El artista urbano Anuel AA reveló su molestia con la foto que circula de su esposa Yaelin la más viral sobre su cuerpo, sin Photoshop y sin maquillaje. Anuel dijo que la foto que circula en redes es un montaje y que fue editada y que no representa lo que realmente es su esposa. Las fotos de esa edita, ese culo que está impecable, mira. Eso, ese es bizcocho, bizcocho tiene para arriba, bizcocho. Y yo, pero ya, come, ya, yo no quiero, todo lo que quiero es ponerme gorda. La gente cree que poniéndome comentarios ahí, hablando de disparate, yo me voy a sentir mal, yo no tengo que sentirme mal, ustedes me parieron a mí. Ustedes me dan un plato de comida, ustedes no hacen nada más. Está atento a mí, a la viral, eso es lo que hacen. Está atento a la loca. Al mal, desde que suba una foto, tan atento, desde que hago un en vivo, tan atento. Ya con eso ya yo me conformo, de ahí usted lo que tiene que irse a la basura, durísimo.